Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Estadio Azul, programa de hinchas de millonarios para hinchas de millonarios, donde solo se puede encontrar una cosa, la verdad, así que hoy saludo a mis contertulios de esta noche, Juan, Javier, muy buenas noches, Julio, muy buenas noches, Javier, muy buenas noches. Hola Julio, hola Juan, buenas noches, buenas noches a todos los oyentes. Esperando que todos estén con buena salud, ustedes y sus familias, cuídense mucho en estas circunstancias que estamos pasando. El motivo de la edición del día de hoy son dos, vamos a hacer un ejercicio muy didáctico, muy interesante, vamos a comparar la nómina de millonarios con las nóminas de los otros equipos del torneo colombiano, con las que creemos nosotros que van a competir por el título, y vamos a hablar también de un hecho muy importante, que para nosotros es muy valioso, el esfuerzo de varios hinchas al enviar una carta al dueño de Amber Capital. Así que, estimados, vamos a iniciar este Estadio Azul de esta noche con la comparación de millonarios con los otros equipos. Entonces, no sé si ustedes tengan a la mano la nómina de millonarios, o no la leo acá. Yo aquí la tengo, sí. Sí. Pero hágale Julio, si quiere leer. Háganle tranquilo Julio. A ver, a ver, los concentrados. La pretemporada, millonarios la inició el día miércoles con los siguientes jugadores. Juan Moreno, Cristian Vargas, Felipe Román, Elvis Perlaza, Omar Bertel, Felipe Vanguero, Matías de los Santos, Juan Pablo Vargas, Brainer Paz, Andrés Ginás, Juan Carlos Pereira, Steven Vega, David Macalister Silva, Juan Camilo García, Cliver Moreno, que está lesionado, tiene COVID, Juan Camilo Salazar, que también tiene COVID, Freddy Guarín, Daniel Ruiz, la amante de la incorporación de Fortaleza, Harrison Mójica, llegado de Aguárez de Córdoba, Cristian Arango, Jorge Rengipo, Diego Agabadía, Emerson Rodríguez, Ricardo Márquez, que todavía está lesionado, y nuestro goleador, ojalá, Jader Valencia. Suena chiste, pero bueno. Entonces, pero cuando Alberto Gamero llegó al Tolima, yo me acuerdo que Marco Pérez se paraba en el balón y se iba de cabezas. Desde joven lo ha hecho. O no se acuerdan de la presentación de Marco Pérez en el Zaragoza, que el tipo haciendo la 21 llegó y ¡pum! Se cayó. Pero bueno, ojalá Jader haya aprendido algo de estos dos años en Francia. Aunque no dice mucho que no haya debutado en el Enzo, pero bueno. Entonces, esta es la nómina que Millonarios está en la pretemporada, en Tenjo, no la está haciendo acá en Bogotá, por cuestión de cuarentena. Entonces, vamos a iniciar a comparar esta nómina con las nóminas que nosotros creemos de los equipos que van a competir, que van a ser protagonistas en el próximo torneo colombiano. Entonces, por cuarentena. Julio, también vale la pena destacar que esos son los 25 profesionales, entre comillas, que hoy tienen contrato como profesional. Y que hay otros jugadores, yo tengo aquí, que son la base de juveniles, que supuestamente son. El arquero va a ser Camilo Romero, el tercer arquero. No va a ser el que habíamos hablado nosotros. Melo. Melo. Melo ya no, sí. Melo no. Dicen que no dio la seguridad, que no gustó a Gamero, que no tiene la estatura suficiente. Entonces, supuestamente se va a hacer Camilo Romero, que fue, era el suplente de Melo en la sub-20, pero que tiene más trayectoria en Millonarios, juega desde joven. Un caso muy parecido al de Juan Moreno. También ahí en esa lista no está Edgar Guerra, que ya ha jugado profesional, que es extremo. Está Beckham David. Beckham David. Pero inclusive esta mañana cuentan que estuvo en el equipo titular. Creo que es Quiñones, Beckham David Quiñones, me parece que es el apellido. No, no, uno es Beckham David y el otro es Joubert Quiñones, que ese es otro extremo. Joubert Quiñones es el, creo que es el primo del... Sí, 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 sí. Sí, correcto. Sí, Quiñones es el otro. Sí, también está concentrado por aquí, estoy viendo el goleador de la sub-19, o pues el que estaba detrás de Abadía, que se llama Ramiro Brochero. Brochero. Y otro... Y otro muchacho del medio campo, volante de marca que también tienen mucha fe en él, que se llama Dewar Victoria. Y no sé si Aragón también está... Aragón está en la primera lista, en la de julio. No. Entonces Orles también está ahí entrenando con ellos. No, Orles, Aragón y Murcia fueron descartados por Gamero. Ah, sí. Y Blandón y Navarro van prestados a Fortaleza. No sé qué van a hacer con Orles y Murcia, que también tienen contrato. Es que Orles y... Orles y... Orles, Aragón y Murcia ya... Ya son como de la generación de... De... Sin mal no estoy... Murcia es de la generación de huérfano. Creo que sí. Creo que sí. Ya es... Ya es un poquito mayor. Bueno. Entonces... Eso es a Blandón y a... ¿Cuál es de ti? Aragón. Navarro. Navarro. Ah, Blandón y a Navarro los mandaron a Fortaleza. A Fortaleza. Bueno, para tener en cuenta... Ahí está el rolo, ¿no? Sí, el rolo. Renjifo también está. Se lo dijiste, Julio. Ajá. Bueno. Entonces iniciemos con la comparación de los otros... Con los otros equipos. Y la verdad no sé también si tengan algún central por ahí concentrado o otro lateral. No sé. Nadie lo menciona por ahí como... Nuestras comunicaciones son tan efectivas. Es que... Yo no me acuerdo. Pues inicialmente estaba en la lista de Lucumí y Paz. Pero no sé de esos dos qué pasó. No, acuérdate que... Acuérdate que Paz estaba... Ah, Paz es el de los... Operado en la rodilla. Sí, sí, sí. ¿Y Lucumí? No, la verdad no sé. Porque ese estaba... Pues en la lista inicial salía Lucumí. Pero no sé si usted esté en este momento con ellos allá entrenado. Y también había otro muchacho, Castillo Lateral, izquierdo. Castillo Lateral, izquierdo. Sí, señor. Pero esperemos a ver que terminen de confirmar todo eso. Yo creo que también dependerá del número máximo que dejé inscribir la Di Mayor por el tema de pandemia. ¿Claro que 30? Ah, o de pronto van a subir eso. Sí, porque algo escuché que Junior inclusive iba a concentrar con el equipo profesional al equipo Sub-20. Y lo iban a concentrar porque la Conmebol autorizó a que a los equipos se inscribieran casi 50 jugadores. Y tienen que hacerlo porque pues... Sí. Esos equipos están sufriendo mucho y cómo son las cosas en la Conmebol, ¿sí? Mientras que al Junior lo hicieron viajar con medio equipo allá a Chile y con todo y eso y dio la cara allá en Chile, en la semifinal de Defensa y Justicia contra ese mismo equipo contra el Coquimbo de Chile, pues lo suspendieron porque Defensa y Justicia resultó con contagios de COVID. Entonces el peso de los equipos colombianos internacionalmente es mulo. ¿Sí? No existe. No existe. No existe. Y por eso es que están tomando ese tipo de precauciones estos equipos que tienen copas internacionales en Colombia. Entonces, pues muchachos, iniciemos con el ejercicio. Sí. Entonces iniciamos con Nacional, ¿vale? Sí. Bueno, el equipo Paisa tiene de altas al técnico Alexandre Guimaraes, Jonathan Marulanda, Nicolás Hernández, Hayden Palacios, Neider Moreno, Danovis Vanguero, Kevin Mier, Michael Chacón y Jonathan Alves. Ese viene del fútbol ecuatoriano, del Barcelona. Y salieron de Nacional José Fernando Cuadrado, Elibetón Palacios, Diego Braguieri, Estefano Arango, Fabián González Razo, Cristian Mafla, Cristian Blanco y Andrés Felipe Córdoba. ¿Ustedes qué opinan de Millonarios comparado con la Número Nacional? Nosotros tenemos mejor nómino. Esos refuerzos de ellos están más malos que los nuestros. El único ahí es Jonathan Alves y eso que ya vino aquí en Junior y no le fue bien. Pero es buen jugador. Entonces es posible que, bueno, de pronto ahí puede que le vaya bien. Pero los otros, pues bueno, Vanguero, pero Vanguero. Digamos que Vanguero y Jonathan Alves. Los otros no. Yo creo que tiene una nómina muy pareja. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, tiene más experiencia. Tiene, de pronto, del medio para adelante un poco más que nosotros. Pero es una nómina muy pareja. Definitivamente no es el Nacional de antes. Lo que pasa es que hoy día, lo que pasa es que tiene, de todos modos, un técnico que viene de ser campeón. Un técnico un poco más claro en sus conceptos que Osorio y que Lillo y los que tuvieron anteriormente. Entonces de pronto puede llevar a que ese equipo se pare mejor, tenga una mejor disposición táctica. Pero es muy indudable para mí. Es una nómina muy pareja la de Millonarios. Yo nunca entenderé o nunca termino de entender el concepto periodístico de que dice que tiene una gran nómina. No lo entiendo. No sé. Es que lo que... Bueno, sí. Bueno, también depende cómo le vaya a guimar a eso, ¿no? Porque si analizamos Jonathan Alves, ¿sí? Y suponiendo que rinda. Y estando acompañado de Hernández y de Andrade y de Harlan Barrera. Si, digamos que esos tres funcionen bien y adelante Alves, podría ser un ataque bueno, ¿no? Lo que pasa es que esos no han rendido lo que rendían en otros equipos. Eso, eso. Es que dependerá, yo digo que dependerá mucho de lo que el técnico logre en recuperar ciertos jugadores de esos. Porque terminan siendo jugadores muy intermitentes. Harlan, Hernández, el mismo... Todos son jugadores... A Harlan se lo querían traer para millonarios. No, no, no. Los hinchas tienen mucha reserva con Harlan. Sí, no, no. Y yo creo que también es un... A ver, yo también digo que es un equipo que se esté envejeciendo. No lo están renovando. Siguen apostando a jugadores más bien veteranos. Y sí tiene una defensa muy floja. La defensa es muy floja, sí. Muy floja. Sí, yo creo que el nacional no... No es el nacional de otras épocas. Y estamos como al mismo nivel nuestro. Y también tiene unos arqueros muy flojitos. Claro, Kevin Mier es un... Es una tanga. Sí, ustedes saben que Kevin Mier no sé que tenga porque siempre lo llevan a la selección. Y que Juan Moreno estuvo en microciclos y todo eso y nunca lo quisieron llevar finalmente. O sea, es increíble ese caso porque es que Kevin Mier es de arquero de selección sub-20 estuvo tanto en Ecuador como ahorita en la última. Es que viene de la sub-17. Sí, y es un arquero que es muy limitado. No es un arquero que brinde mucha seguridad. Es un arquero que es flojo para salir, flojo con las manos. Es un arquero que puede ser volador y todo, pero es que de volador no se come ya. Sí, sí. Si quieren para que pasemos a otro equipo, yo la veo en una nómina pareja. Digamos que puede tener más experiencia porque la tiene. Pero vuelvo y repito, todo dependerá de cómo Guimarães pueda volver a poner a jugar a algunos de estos jugadores, valga la redundancia. Pero si tú hablas con la hinchada, está totalmente descontento. Y es una nómina desequilibrada porque tiene mucho ataque y poco en defensa. Sí, y no tiene defensa. Los volantes de marca son muy regulares los que tienen. Son flojos. Sí, sí. Son flojitos. Bueno, listo. O sea, con ese equipo estábamos casi que mano a mano, diríamos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos con el América. Del América llegaron el arquero Diego Novoa. Llegaron Gerson Malagón. Llegó Oscar Cabezas. Se fueron Juan Pablo Segovia, el capitán de ese equipo. Salió Eder Chaus. Salió John Arias también. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que este equipo se mantiene. Sí, con esas bajas y con esas altas más o menos conserva el nivel que demostró él el semestre pasado. Pero yo creo que Millonarios tiene mejor nómina que América. No sé qué opina Juan. Digamos que tampoco la voy a poner por debajo de Millonarios. Yo también la veo nómina, pareja nómina que viene de ser bicampeona. Entonces yo creería, digamos que por esa experiencia y por los dos títulos que viene seguido, lo pongo un poquito por encima en escalón a Millonarios. Aunque pueden ser jugadores muy similares, América no tiene la gran nómina porque no la tiene. Pero tiene esa experiencia de ese par de títulos. Es un equipo que lleva dos años jugando juntos, la mayoría. Entonces yo sí la pongo un escalón por encima de Millonarios. ¿Sabes quién marca diferencia en ese equipo? Adrián Ramos. Sí, Ramos por la experiencia y Vergara por la técnica. Pero no más. Ellos atrás tampoco... Bueno, pues Segovia... Pero Segovia es que no jugó mucho tampoco en este último semestre. Entonces... Era líder ese jugador. Sí, pero fue más líder en el 2019. Lo que pasa es que es un equipo que puede que chilingue todo el año, pero que se acostumbró en esos cuadrangulares finales a ganar. Sí, sí, es difícil. Es difícil cuando se mete la final. Entonces yo por los dos títulos y por lo que ha hecho en los dos últimos años, entonces yo sí lo pongo un escaloncito por encima de Millonarios. Sí, es indudable que era América. Y sobre todo es que tienen algo claro. O sea, el dueño es un tipo que es empapado en el fútbol. Y que se mete. Y que sabe, y que está ahí, y que busca a los jugadores, y que es hincha del equipo. Y quiere que sean campeones. Sí. Algo muy diferente a lo que nos pasa a nosotros. Uf, de lejos. De lejos. Bueno, pasemos al Junior. Bueno, Junior. A día de hoy llegaron. John Freddy Pajoy, Juan David Rodríguez, se mantuvo el goleador Orja, Omer Martínez, Eder Schaus, Fabián Zambuesa y Rubén Manjarrés. Se fueron James Sánchez, José Luis Chunga, Leonardo Pico. ¿Ustedes qué opinan del Junior? Este Junior es más equipo que el del año pasado. Y estos refuerzos están buenos. Ahí se fue de Sherman también. Sherman. Sherman y Ranjé. Y este... A mí el que llega del Calder me parece muy buen jugador. Sí, y además de eso, ocurre lo contrario de lo que hace el Nacional. Nacional trae gente más vieja. Este equipo me parece que inteligentemente rejuvenece la nómina. Y es un equipo que no rellena, o sea, no sale uno y reemplaza otro, sino que muchas veces completa la nómina de mejor manera. Pues mire, por ejemplo, sale James Sánchez, 32, 33 años, y lo reemplaza Juan David Rodríguez, muy bueno, de 25, 26. Entonces van haciendo cosas muy a la par de lo que necesitan. Y si tú lo pones a ver, tiene casi dos equipos. Muy buenos, muy buenos. Sí, yo sí es una nómina mejor que la nuestra. Esa es la nómina superior, no solo a Millonarios, sino al resto. Lo que pasa es que tiene unos condimentos que yo no sé por qué no lo han dejado rematar los campeonatos acá. Se enreda, se enreda al final. Yo pienso que Junior es como un equipo muy frío. Contrario al clima de Barranquilla, Junior es un equipo muy frío. Es un equipo demasiado como calculador, como muy canchero a veces. Es un equipo que se siente tan superior al otro que lo va midiendo, lo va midiendo, lo va midiendo y le metes un puño y puño. Y sabe dónde puede tener la debilidad en Perea, que todavía le falta. Si está hasta ahora cogiendo, entonces ahí en el cuerpo técnico no tiene como esa viveza y esa experiencia que tienen otros equipos. Pero Perea ha demostrado que tiene formación. No, no, no es malo. No es mal de té. No, 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 me parece que le falta experiencia, pero sí el tipo tiene formación. Y saben otra cosa que yo sí le he vivido al Junior? Viera. Sebastián Viera. Un tipo de esos acá en Millonarios sería leyenda. De hecho lo es en el Junior, pero acá le hacemos un momento. Bajo la premisa hoy de Millonarios no va a llegar un arquero de esos. A menos de que rápidamente vendan a Juan Moreno. No, pero se reemplaza a Juan Moreno con quién. Bueno, para mí el arquero que tiene que terminar tapando aquí se llama Vicones. Pero bueno, esperemos a ver si en algún momento viene ya después de todo lo que ha ganado en México. Bueno, no ha ganado mucho que digamos, pero sí ha ganado plata. Pero sí, la verdad, Junior por nómina completa, digamos que le lleva también otro escalón. Entonces, para mi concepto ya hay dos nóminas que estarían por encima de Millonarios, que son América y Junior. Ese es mi concepto. ¿Dónde le veo debilidad a Junior? No me parecen buenas sus defensas. Para mí es una debilidad, aunque no le llegan mucho y tiene un arquero que cuando llegan la mayoría de las veces salva. Pero Junior es muy fuerte en el medio campo y en la delantera. ¿Y con Rodríguez y con Zambuesa va a tener un medio campo mucho más dinámico? Sí, claro, Zambuesa con razón se desprende de Sherman Cárdenas. La diferencia entre Sherman y Zambuesa es abismal. Claro que Zambuesa ya estuvo allá y no rindió tanto, al final. Pero si tiene el nivel que tuvo el año pasado con Santa Fe, sí les va a servir mucho. Sí. ¿Quién sabe si con la salida ahora de Rangel vuelvan a la carga por Uribio o por otro delantero? ¿Sabemos? Bueno, entonces hablemos ahora de Santa Fe. Nuestro querido vecino, en las altas, Andrés Rentería, Miguel Nazarit, Schneider Guerrero, Aulio Oliveros, Leonardo Pico, Johan Caballero, John Arias, Sherman Cárdenas y Michael Rangel. Y se fueron Enrique Serge, Mauricio Gómez, Matías Balini, Fabián Zambuesa y Patricio Cucci. ¿Ustedes qué opinan de Santa Fe? Yo creo que con estos refuerzos ahí más o menos mantiene como el mismo nivel que viene demostrando desde el año pasado. Pero, no sé, a mí me parece que tampoco, o sea, bueno, está como igual a nosotros, ¿o no? No tiene un jugador así que desequilibrante. Esperemos Rangel cómo llega, porque pues en Junior no jugó. Es que se les fue. Ya había jugado en Santa Fe, y o sea, eso viene por segunda vez, ¿no? Hay veces, segundas veces no son tan buenas. Yo lo que pienso de Santa Fe es que Santa Fe es un equipo que tiene un estilo de juego desde hace muchos años. Independiente de quién lo dirija, independiente de quién sea el técnico y todo, siempre trata de buscar los jugadores para jugar a lo mismo. Miren que trae un centro delantero para tirarle la bola. Arriba, arriba. Entonces, yo creo que esa es una gran ventaja que tiene Santa Fe sobre nosotros. Por ejemplo, que digamos que el estilo de gamero apenas lo estamos cogiendo. Veníamos de un técnico pinto que jugaba una cosa ruso a otra. Entonces, digamos que yo sí vuelvo y coloco también a Santa Fe otro escalón por encima de nosotros. Viene de tener un año muy bueno. Prácticamente conserva la base. Y antes en el ataque, digamos que va a mejorar un poco, aunque Rangel tampoco es de mi predilección. Aquí le picaba la bola y bueno. Pero sí creo que está un poquito por encima también de nosotros. No me voy a poner a decirlo. Millonarios tiene un equipo joven, con mucha calidad. Eso sí lo acepto. Pero creo que Santa Fe también está a un escalón por encima de nosotros. Es que mire, si a Millonarios le llegaron nueve goleadores y de jerarquía, sí tendríamos de pronto mejor nómina que América y que Santa Fe. Pero ¿sabe qué es lo más berraco? ¿Sabe qué es lo más berraco? Que están diciendo en este momento en las redes que Millonarios no ha cerrado el libro de contrataciones, que puede estar buscando. Pero ¿sabe qué está buscando? Un central y un extremo, que el nueve por ningún lado se menciona. No, pero... Y esta desconfianza con Ginás. A mí sí me está despertando mucha inquietud esa desconfianza con Ginás. O sea... A él no le gusta. A Camero no le gusta. Sí, no le gusta, pero es injusto porque Ginás ha demostrado que es buen jugador. Es muy injusto. Pero no nos desviéramos del tema. Santa Fe a mí me parece que hizo una buena contratación con Caballero. Con Johan Caballero, ese jugador es un jugador calladito, rendidor. Es un jugador que puede darle la talla. Además es del ADN Santa Fe. Es un jugador que mete, corre, lucha, golpea. Y mira, Julio, que hicieron algo inteligente. Ellos traen a Sherman, a Rangel y al que tú dices Caballero. Ellos jugaron hace un año o más. No me acuerdo en qué año jugaron en el Bucaramanga y fue un buen momento del Bucaramanga. No sé si fue en el 2018, algo así. Ah, no, 19, ya estaban en el América. Están así como 18, 18. Entonces mira que hizo algo inteligente. Traen tres personas que prácticamente se conocen y les fue bien en el Bucaramanga. Entonces... Claro. Hacen una buena movida ahí. Bueno. Y Pico también que lo retoman. Bueno, sí, pronto ahí. Sí, Santa Fe ahí por... Y a su estilo, es lo que yo le digo. Sí. Trae jugadores a su estilo. Trae un pica piedra como Pico para que ayude ahí a Andrés Pérez y a... No acuerdo qué otro pica piedra tiene ahí. Trae unos tipos para que metan centros al centro delantero que llega. Y en la defensa tiene los defensas que ya sabemos qué es. A mí me parece que, bueno, pues todo depende cómo juega Cárdenas, pero no creo, no creo. O sea, digamos, la baja de Samuesa no la están reemplazando con lo que le llega. Sí, esa muestra que era el que le daba como el fútbol y eso, y el cambio de ritmo, aquí no veo... Pues en teoría sería Sherman Cárdenas, ¿no? Pero en Junior no le fue muy bien. No. Bueno, hablemos del Deportivo Cali, porque este Deportivo Cali es bien interesante. Altas. Michael Ramos, Marco Pérez, Guillermo de Amores, Jorge Arias y Carlos Robles. Bajas. Juan Daniel Roa, Richard Rentería, José Enamorado, Jesús Arrieta, Carlos Vizarazo y David González. Este último porque se retiró del fútbol. Entonces, ¿ustedes qué opinan de este equipo, del Cali? Me parece que esta nómina va a estar mejor que la del año pasado, con estos refuerzos. Y sí, yo creería que también ellos sean mejor nómina que nosotros. Pero ¿sabes qué, Julio? Javier, volvemos a lo mismo. Se fue David González, lo reemplazaron. Se fue Colorado, que era el mejor del mediocampo, y lo reemplazaron por el del Tolima. ¿Cómo es que se llama? Por Robles. Traen otro argentino, supuestamente previendo que se fuera... Para la vecina. Que se va a ir para la vecina. Entonces, digamos que lo que hace el Cali, y he escuchado muchos conceptos, es que está reemplazando, más no sumando. Entonces, vuelve a lo mismo. Es una nómina con un déficit de jugadores. O sea, la mayoría son... Vienen a ser... Ustedes vieron el último partido contra Millonarios, donde también la supliencia eran 10 desconocidos, que usted no se vea ni quiénes eran. Entonces, digamos que es un equipo como Millonarios. Yo lo veo muy similar a Millonarios. Otro que pongo a la par, no lo pongo por encima. Porque el nivel de Angelo no ha sido el mismo el jugador del Tolima. Marco Pérez, para mí, es un tiro al aire. Puede llegar a hacer muchos goles, como a no hacer nada. Michel Ramos, creo que puede ser buen jugador en el Cucuta. Lo vi y me pareció buen jugador. Entonces, lo veo muy a la par con Millonarios. Yo no le veo ninguna ventaja. Para mí es un equipo a la par. Es un equipo también joven. Un equipo con mucho canterano. Entonces, también lo veo muy a la par. No le veo ninguna diferencia. Serán partidos muy mano a mano con el Cali. A mí me parece que la diferencia del Cali la puede hacer en si se va o no se va el nivel 10. Ahí estaría la diferencia. Si ellos dejan estos refuerzos y no lo dejan ir, me parece que queda muy bien reforzado. Pero si se les va, que dicen que posiblemente se va en tres meses. Pues ahí sí es lo que dice Juan Pablo. Yo sí creo que va a ser muy mano a mano con este Cali. Mano a mano total. O sea, son dos equipos que son muy parejos. Tal vez Millonarios podría marcar la diferencia por Guarín. Porque el Cali no tiene un jugador que se le parezca a Guarín. Pero pues va a ser muy mano a mano. Mano a mano total con... Totalmente con Cali. Sí, pero es que si para la vecina está enchufado y no lo venden. Y con Marco Pérez y con Ángelo, ese es un buen tridente. Bueno, hablemos del Deportivo Independiente en Medellín. Yo no puedo la verdad con Marco Pérez. No, pero Marco Pérez con el Tolima le fue muy bien. Bueno, hablemos del Deportivo Independiente en Medellín. Altas llegó Hernán Darío Gómez como técnico. Víctor Moreno, Matías Mier, Juan Guillermo Arboleda, David Loaiza, James Sánchez, Germán Gutiérrez, Jean Pineda, Robert Harris, Agustín Buletich y Alexi Rolín. Bueno, Bajas, Humberto Sierra Comodete, Didier Delgado, Luis Mena, Bayron Garcés, Carlos Mongues, Israel Escalante y Larry Angulo. ¿Ustedes qué opinan de este equipo del Medellín? Es como el equipo que más se ha movido en este tiempo de contrataciones. Pues a mí, bueno, no sé, me parece que con el bolillo no creo que... Más de un equipo ahí típico de él, o sea, defensivo y amarrete. Y, bueno, de pronto Buletich puede que le vaya bien ahí con el sistema de juego que él tiene. Pero no... Yo creo que Millonarios tiene mejor nomina que Medellín. Sí, sí, yo también considero eso y considero que las contrataciones del Medellín son más bien regulares. O sea, es un equipo que está por debajo en nómina de Millonarios. Puede en este fútbol colombiano que Bolillo los logre cohesionar, logre hacer un buen equipo. Pero es lo mismo, va a ser un equipo cortico a la defensiva. Yo me lo asemejo mucho al Medellín que llegó a la final contra Millonarios. Lo que pasa es que es un equipo en construcción. Es que llegaron muchos jugadores y pues... Y la mayoría de los que llegaron van a ser titulares, Julio. Entonces va a ser un equipo en construcción, va a ser un equipo que va a empezar a jugar. Puede tener ese rolín, es bueno. Lo que pasa es que tiene al lado un compañero que... Ave María, por Dios. Bueno, en Libertadores, cuando fueron a jugar allá a Paraguay. Bueno, por más que ganaron, pero también tuvieron unas descachadas terribles. Sí, pero imagínate que ese equipo que fue a Paraguay era una base juvenil. Y a la mayoría de los jóvenes, Bolillo, cogió y los mandó para la casa. No, Bolillo sí. Ay, Bolillo. Y tiene algo muy particular. Arquero no tiene. Ah, no, no. Ellos no tienen. Arquero no tiene. Y adelante. No tiene y no reforzó tampoco bien con de arquero. Sí, o sea, no tiene arquero. No tiene. O sea, no tenía y lo que llega tampoco sirve. O sea, no tiene arquero. No, a Medellín no llega arquero. No, si no llega, no llega. Por eso, o sea, no tiene arquero. Y adelante. Si no es Boletín, si no les funciona, no tienen nada. Nada. Pues en Matías Mier, pero nada. Pues bueno, a mí no me convence ese jugador. A mí tampoco. La gracia es la esposa, pero bueno. Hablemos. Entonces, digamos que también está por debajo de Millonario. Sí, sí, sí. Ese sí está por debajo. ¿Para qué? Hasta el momento hay tres equipos. Aquí me sacaron los ojos, pero bueno. Hay tres equipos, hay tres equipos que están por encima de Millonario, hasta ahorita, que son Junior, América, Santa Fe. Sí, sí. El resto, parejo. Y este, y este DIM lo ponemos por debajo. Bueno. Sí. Deportes Tolima. Este siempre es un gallo tapado. Sí, el Deportes Tolima es un gallo tapado siempre en todos los torneos. Pero nunca termina siendo nada. Nunca termina siendo nada, pero es un gallo tapado. ¿Sí? Bueno. Altas. Llegó el Tico Ortiz, Gustavo Adrián Ramírez, precedido es el goleador, y Jason Angulo. Bajas. Roger Rojas, Jim Pestaña, Carlos Robles, Francisco Rodríguez, Jonathan Marulanda y Danovis Vanguero. ¿Ustedes qué opinan de este equipo? Este equipo puede ser más ofensivo que el que tenía el año pasado. Porque con el Tico y con, bueno, supuestamente Ramírez es un goleador. Entonces ahí mejoran el ataque notablemente. Pero yo creería que estamos como parejos con nosotros. Sí. Comparando las nóminas. Sí. Sí, también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también con Javier. Estamos muy parejos con el Tolima. Y además, yo quiero mucho a Hernán Torres, pero no termina como de convencerme los últimos años. De él. Una pregunta. Yo les iba a preguntar sobre Hernán Torres. ¿Quién es más técnico, Hernán Torres o Gamero? Yo creo que Gamero. Yo también. Gamero maneja más sistemas que Torres. Y, bueno, a mí me parece que el manejo de Torres con el grupo es muy parecido a Pinto. Él es un tipo que no se gana como en la confianza de los jugadores, ni tiene esa empatía con ellos. Él siempre es con el Chusco y el Chusco es el que le maneja como ese tema. No, pero ya no está con el Chusco, creo. No, 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 por eso. Pero creo que volvió. Pero digamos, antes de los manejados con el Chusco, pues para que el Chusco sí es de la empatía de los jugadores, y el que les habla, y el que les escucha, y sí. Pero a mí me parece que Torres es como de un corte parecido al de Pinto, que no tiene mucha, no es muy querido por el grupo. Sí, pero digamos que también está, digamos que a la par. Y yo lo que creo, Julio, es que la mayoría de periodistas y gente alrededor del fútbol se analicen los equipos es en base a nombres. Todavía seguimos en las épocas en que tenemos nombres, así no funcionen y así lleven dos y tres años jugando mal, y seguimos diciendo, voy a poner un ejemplo, que tener a Harlan y a Vladimir es lo máximo. Y son jugadores que no juegan bien hace dos o tres años. Valdomero, Valdomero, Perlaza. O sea, voy a poner el ejemplo de ese equipo, pero uno no, uno debería analizar un poquito más por qué el fracaso de ciertos equipos con muchos jugadores. Por eso en Millonarios me alegra que por fin hayan limpiado jugadores como Quiñones, como Montoya, como ciertos jugadores que ya llevaban ahí enquistados y en una zona de confort que no les importaba si iba pa' aquí o iba pa' allá o llegaba un técnico o llegaba el otro. Entonces... Casi que de ese grupo que manejaba el camerino en la época de Pinto quedó solo Silva. Sí. Ya los otros se fueron. Solo quedó él. Hizo limpieza. Bueno, sigue Matías y sigue nadie más, ¿no? Solo Silva y Matías. No, pero a Matías lo maneja la mujer, entonces eso no es problema. Y Valdomero. No, no, me refiero a los jugadores que se hagan que tenía Pinto a los que va a tener el año gamero. Yo creo que en el tema Vanguero, Vanguero tiene que tener algo bueno para el grupo, para los técnicos, independiente de que no sea bueno o no. No sé si es un buen líder, porque miren que finalmente ahí lo siguen dejando. Puede ser buenos asados. Yo creo porque ni siquiera lo convocan a los partidos. Eso. Fíjense, el último partido del año contra el Cali lo llevaron y cuando jugó, un minuto. Sí, de pronto sí es lo que dice Julio, para los asados puede que sea bueno. Sí. O para... Hemos hablado, hemos hablado, hemos hablado de ocho equipos, contando a millonarios. Sí, porque Pasto no vale la pena. Yo creo que Pasto se fueron muchos, llegaron muchos. Sí, pero sí, pero hay que tener en cuenta... Y Caldas también. Yo creo que hay que tener en cuenta tres equipos que normalmente o terminan entrando a los ocho o representan algún problema en resultados para millonarios, que son Equidad, Pasto y Río Negro, que pues no tienen las grandes nóminas, pero se arman de alguna manera para incomodar. Mire lo que llegó a la equidad. Altas, Cristian Bonilla, Sergio Román, Marvin Balecilla, Jean Pestaña, José Hernández, Giancarlos Fuentes, Carlea Riangulo, Diego Erazo, Omar Duarte y Daniel Mantilla. Este último que iba a venir a millonarios supuestamente. Sí, lo que pasa a Julio, lo que pasa a Julio es lo mismo. Hoy el fútbol no es tanto de nombre, sino de un buen equipo, de una empatía con el director técnico y de muchas cosas. Entonces a Alexis no lo podemos descartar porque sus equipos normalmente hacen daño. No, y además cerrados y metidos atrás y quemando tiempo y mañosos. Lo que pasa es que si va a tener un problema muy grande es que no va a tener arquero. No va a tener arquero y el hueco de Mier no lo taparon. Pues así a primera vista, ¿no? Porque Mier era el delantero estrella de ellos. Sí, aunque era volante, ¿no? Y además llevar... Pues volante pero con mucho golo, ¿no? Así jugaba. Sí, sí. Y además llevan a este muchacho Omar Duarte que en Ignacio Pan lo recuerdan con mucho cariño. Oye, este Pelado Mantilla, el de Patriota, pero es buen jugador, o sea. Sí, el de Patriota sí es buen jugador. Sí. Ese es bueno. Entonces, pues ahí medio se armó. ¿Sí? ¿Quieren hablar de otro equipo? Se mantienen, se mantienen. Les ofrezco... Sí, Águilas. Águilas, bien, se lo tengo, se lo tengo, se lo tengo. Águilas. Altas, Anthony Uribe, Júber Boder, que salió de Alcantar, se fue para allá. Elícer Quiñones, Alejandro Artur Duaga, César Arias, Bajas, Francesco Estifano, Carlos Henao, Johnny Mosquera, Brian Fernández y Jader Obrean a la MLS. Todos en sí. Así por encima, como menos que el año pasado, ¿no? Bravo que se llevaron elícer. Y creo, y creo, creo que les falta ahí Carrillo. Ah, sí, Carrillo también va para allá. Carrillo estaba haciendo conversaciones con el senador Camargo para el Torino, pero bueno. Bueno, entonces muchachos, esto ha sido como el repaso del FPC, podemos notar que a nuestro concepto hay tres nóminas superiores a las de millonarios, el resto pueden ser iguales o inferiores. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Listo muchachos, entonces, el segundo tema en conversación es la carta de unos accionistas minoritarios de millonarios que le enviaron al señor Armenio, a Joseph, ¿cómo es que se pronuncia ese apellido? No, no, yo no, o sea... Yo no soy capaz. ¿Orgulian? ¿Orgulian? Es Franco Armenio. Es Franco Armenio. Sí, sí, sí. Entonces, esta carta está dirigida más que todo, tiene un compendio de situaciones que han girado en torno a millonarios y sobre el manejo administrativo y deportivo que le ha dado el señor Gustavo Serpa. No meten para nada a Camacho, sí van con toda, contra Serpa. ¿Ustedes qué opinan de este esfuerzo? No, a mí me parece bueno, bueno, que la gente se pronuncie y que el señor allá se entere, porque ahí le hacen como un resumen de los acontecimientos, no sabemos, Serpa, qué es lo que le dice a él, qué está pasando. Entonces, no, me parece muy bueno eso. Lo que pasa, Javier y Julio, es que nosotros finalmente no sabemos bien cuál es el papel de Serpa, cuál es el poder que tiene Serpa, cuál es la relación de Serpa finalmente con Josep. No sé, no sé si en algún momento nosotros estemos enterados cuál es la composición accionaria de Blas de Leso. Nosotros no sabemos si Serpa es un fuerte accionista de Blas de Leso. No sé, no sé, o sea, la verdad me parece una muy buena labor. Yo firmé eso, entiendo que es una iniciativa de socios que tienen algún respaldo en su pasado, en millonarios, en sus papás, en abuelos, en familiares que en algún momento fueron dirigentes. Espero que sea algo que le pueda llegar a este señor, pero como digo, con todo el respaldo y con todo lo que ha hecho Serpa, no sé de qué manera se pueda sacar a Serpa de millonarios, o de azul y blanco, no lo entiendo. No sabría cómo entenderlo. Sí, lo que pasa es que Serpa no solo le maneja azul y blanco, sino le maneja a las otras empresas que él tiene aquí. Entonces, pero bueno, Valdera, entonces siempre el tipo leyendo eso se hace la pregunta y dice, debo a Serpa manejándome mis otros negocios y en esta época es puntual, azul y blanco, que lo maneja otra persona. Pero bueno, pues quién sabe. Lo que pasa, Javier, es que como nosotros no sabemos qué es lo que quieren ellos con azul y blanco, puede que ellos tengan un plan tan bien estructurado para cuatro o cinco años o seis o diez, lo que sea, y lo estén ejecutando y el señor Joseph sepa que se esté ejecutando así y está bien hecho. Entonces, lo que no sabemos. No, me imagino que para ellos debe estar magnífico porque en cinco años que llevan, pasar de entrar o con el 30, 33% de acciones y hoy en día tienen el 90. Pues sí, o sea, el plan lo están haciendo muy bien. No, 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 no. Pero para ellos. Y si finalmente el tema de ellos es promover jugadores hacia nosotros no nos guste, miren que ya tienen hoy, si ustedes volvemos a revisar la página, son puros jugadores menores de 25 años. Es que ya no hay mayores de 30 están. El arquero Vargas que es suplente. Me escuches. Vargas que es suplente. Está Vanguero que es suplente. Está Perlaza que en condiciones normales va a ser suplente. Y los únicos dos titulares mayores de 30 años serán McAllister y Guarín. El resto son puros de 20. ¿Cuántos tiene Matías? ¿26, 27? Sí, por ahí. Sí, como 26. Llegó de 24, debe tener por ahí máximo 28. Vargas tiene, Vargas. Mire, Juanito Moreno, 21. Sí. Román, 25. Matías, 26, 27. Vargas creo que tiene 25. Bertel tiene 23, 24. Si usted va al mediocampo, Vega tiene 22. Guarín, pues 34. McAllister, 34. Pero de ahí todos son jóvenes. Entonces, yo no sé si finalmente ellos están encaminando por necesidad, por convicción, por lo que sea. Chicho tiene como 20. No, Chicho tiene ya como 25. O 23, o 24. Entonces, es un equipo proyectado a eso. Y la mayoría, si uno se pone a ver, no son malos jugadores. Es que yo creo que ellos han ido decantando a esos jugadores de la cantera y también sacando los que no sirven. ¿Saben qué yo creo? Es que hace unos años, como en el 2017, por ahí, hubo una entrevista a este armenio, a Joseph. Y contaba en esa entrevista que Millonarios lo que era es un favor a Gustavo Serpa. Eso, eso es que ahí hay algo distinto. Sí, Millonarios es un favor a Gustavo Serpa. Sí, acuérdense lo que nos han contado a nosotros en otros escenarios que aquí no se puede mencionar. Pero acuérdense lo que nos han contado a veces de la relación que tiene Serpa con ese señor. Entonces, uno no sabe por dónde doy el agua al molino. Uno no sabe si finalmente el verdadero poder es Serpa. Sí. Serpa lo que está haciendo es manejando plata ajena. Él no está apostando de su bolsillo. Él no está apostando de su capital económico como si lo está haciendo Tulio en el América. Y además ustedes, no sé si sepan lo que es un fondo de esos. Un fondo de esos puede que hayan 50 mil personas invirtiendo en ese fondo y traigan unos pedazos de recursos para acá. Como cualquier otro fondo que se presenta alrededor del mundo para el medio inmobiliario, para muchas cosas. Entonces, eso es lo que no sabemos. Nos quedaremos sin entender. O si finalmente, cuando ya lleguen al tanto porcentaje que no puedan capitalizar la compañía, capitalizar las deudas, lo van a vender o ya le van a meter el real dinero. Eso no lo sabremos en los próximos años. Pero volvemos a lo mismo. Si con esta base que tienen, logran una ida a una Copa Libertadores el otro año. A hacer medianamente una buena competición. Tres, cuatro jugadores de estos los venderán en 10 millones de dólares. Pongle. Sí, un poquito más de pronto. Por eso. Con eso hacen el ciclo. Capitalizan, toman su plata y vuelven y meten más pelados. Por eso es que ahí está ya este Becán David de 17. El otro Quiñones de 18. Guerra de 18. Y entiendo que tienen más jugadores que han ido trayendo de varias partes. Y entiendo ya si se organizó en verdad un scouting a nivel nacional. Entonces sí va a resultar siendo cierto esa premisa en redes que decía que Millonarios es un envigado de Strato 6. No, pero sabes que yo no lo veo así, Julio. Digamos que yo lo veo un modelo más similar al que tiene el Cali. El Cali toda la vida le ha apostado a la generación de jugadores. Acuérdense que hubo un momento en el que el Cali llegó a tener 52 jugadores regados por todo el fútbol colombiano. Sí, no, no, por lo que estoy diciendo. Le han apostado a eso toda la vida. Digamos que en Vigado le apuesta es a vender uno o dos jugadores pero nunca contrata a alguien de experiencia, no tiene más aspiraciones y saca uno o dos, no más. Hoy tiene a Jason Guzmán para eso pero tampoco más. Yo veo más semejante a un modelo como el del Cali, como el de Independiente del Valle, como mucho equipo argentino, mucho equipo uruguayo, del sur, que se dedican a eso. Saca, sacar y sacar jugadores y siempre en la base tener 3, 4, 5 experiencias y listo. Que creo que ese debe ser el modelo. Por eso es que ese en Vigado es Trato 6. No porque en Vigado nunca te va a contratar un guarín. Por eso, o sea, esa es la diferencia que se le hace supuestamente con esta gente. Que se lo inventó, bueno, el que sustenta esa teoría es el amigo talero y yo le creo. Hubo un tiempo en el que, por ejemplo, para rodear a Giovanni Moreno cuando iniciaba en Vigado, le llevaron a Leider, le llevaron a Totono y le llevaron a Juan Fernando Leal. Pero todos eran canteranos, pero todos eran canteranos finalmente. Todos eran canteranos. Pero es lo mismo, es lo mismo. Si Millonarios en el contexto logra tener lo que ellos siempre han dicho, 7, 8 canteranos, rodeados de 4, 5, 6 veteranos, eso es lo que quieren hacer. Ellos no van a buscar nada más. Y yo creo que hoy Freddy Guarín es una prueba. Yo lo veo como una prueba de que si les va bien trayendo un equipo como Guarín, podrán venir uno o dos más. Pero es que la prueba con Guarín es que ya ha pasado. O sea, Millonarios vivió largo tiempo de Mayer Candelo. Trajo en su momento. Trajo también... Sí, pero era... No, 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 pero yo hablo Julio ese en relación a la cantera. Porque esas nóminas no tenían cantera. No tenían cantera. Pero bueno, también hay que aclarar que Guarín, porque llegó, porque él quiso. Sí. Sí, porque Guarín era su sueño y porque se echa Millonarios y quería jugar aquí. Sí, Javier, pero... Y renunció a la mitad de lo que pretendía. Más de la mitad. Sí, pero lo que pasa es que Guarín ya es un tipo con un patrimonio gigantesco. Sí, 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 pero Guarín tenía mercado en otro equipo. O sea, si Guarín más lleno se lo juro que le hubieran pagado lo que estaba pidiendo. Pero él quería jugar aquí y él aceptó el ofrecimiento que le hicieron. Sí, o sea, Guarín está aquí es por el amor que le tienen aquí. Sí, pero la mayoría, yo, qué pena ser odioso con la comparación, pero aquí también han llegado jugadores así como él. Aristizábal en su momento, Chicho Serna, Juan Pablo Ángel. Todos han ayudado a sus equipos. Y eso es lo que usted espera de él. Eso es lo más meritorio. Sí, pero lo que pasa es que Guarín nunca jugó aquí. Sí, eso es lo más meritorio, que sí es hincha de verdad. Porque esos, bueno, jugaron allá y fueron campeones allá. Se fueron y volvieron. Pero Guarín aquí nunca jugó. Nunca. Entonces, ya volviendo a lo de la carta, ustedes que tuvieran la oportunidad de leerla, Juan la firmó, le quitaron, ustedes si lo hubieran escrito, ¿ustedes le hubieran quitado algo o le hubieran puesto más? No, lo que pasa, Julio, es lo que yo te digo, eso va dirigido a un señor pidiéndole la salida de Serpa. Supongo que te digo, no sé, no sé, no sé qué alcance pueda tener eso al no entender el alcance, vuelvo a decirlo, de Serpa al interior de su organización. No sé, no sé, no sé. Pero por lo menos es una alerta ahí que le dan al tipo y la va a firmar mucha gente, porque no solo lo firmaron los minoritarios, sino, no sé si Julio no vio el link que mandaron, y ahí lo pudo firmar muchos hinchas. Claro. Entonces, sí, me imagino que va a ir respaldada por muchas firmas. Entonces, pues bueno, algo le quedará sonando al tipo, me imagino, a Jose. Sí, por eso te digo, todo dependerá. Si ellos tienen un plan de negocio, un plan estratégico muy estructurado, pues dirán, listo, sí, muy bacán, pero cuando una empresa tiene un norte muy definido, es muy difícil que algo pase. Sí, claro. Ahí el tema es saber qué pitos toca Gustavo Serpa. Ahí Gustavo Serpa es el que desafortunadamente tiene la sartén por el mango y nosotros... Mire, vea, yo creo que muchas cosas en Millonarios se solucionarían en relación a la hinchada si tuvieran un interlocutor distinto que comunicara de manera más elocuaz, más veraz, diferente al señor Camacho. Porque es que finalmente Serpa está por allá, pero el que finalmente nos comunica las cosas es Camacho. Millonarios debería tener ahí otra persona que fuera el puente, el acercamiento, una persona amable, una persona que no hablara las cosas que él dice o que lo comunicara distinto. Quinto, hombre, señores, la embarramos, pensamos que esto era de invertir en ciertos jugadores y nos equivocamos, lo que realmente queremos es la cantera y hemos invertido tanta plata en cantera y creemos que estos jugadores se van a demorar 3, 4 años, pero una cosa distinta. Pero Juan, una pregunta... Pero ese cargo está, ese cargo está, ese cargo lo tiene César Ardila... No, 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 pero yo no digo el jefe de comunicación, yo digo una figura de un presidente distinta. ¿Qué me parece? Un perfil diferente, porque es que Millonarios, el presidente debe ser mediático. Sí, alguien que haga empatía con la hinchada, que usted lo escuche y usted diga, hombre, sí, tienen toda la razón, hoy no hay plata, hoy estamos en una crisis, pero estamos haciendo un esfuerzo por eso. Es que no... Mire, podría ser muy yuppie en su momento, pero con Felipe Gaitán hubo mucha química de la hinchada de Millonarios con ese señor. Sí, no, 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 totalmente de acuerdo. Y total. O un tipo, o un tipo del fútbol, un gato Pérez que jugó ahí, un tipo así que uno lo escucha y usted diga, hombre, sí, sí, sí. Entonces, pero Juan, volviéndolo de la cantera, ¿eso no era lo que se pretendía hacer con ese convenio que hubo con el Panfica? Posiblemente, pero es que lo que pasa es que nosotros no podemos vivir solo de la cantera, eso es lo que ellos no entienden, ¿sí? Nosotros necesitamos títulos, o sea, Millonarios es un equipo grande con historia, con la hinchada más grande del país. Entonces, sí, ellos no entienden eso, ellos lo miran como una empresa y no lo miran con esa necesidad de títulos que pide la hinchada. Javier, lo que pasa es que usted tiene dos maneras en el fútbol moderno, o es como Junior que le mete y le mete y plata y plata y plata, y plata la que se necesite, o tiene modelos sostenibles en el tiempo a punta de cantera. Sí. Lo ideal sería combinar ambos, ¿no? Exactamente. Porque es que no se puede vivir así de... De bolsillos rotos y que todos los años mete y mete y plata y... De mete y plata, porque es que... Y ese es un tema bastante interesante, ¿sabes? Los modelos que se han movido en el fútbol, ¿valdría la pena tocarlo algún día de estos, ¿sabes? Claro, por ejemplo, comparar uno a Boca Junior con River Plate, son dos modelos muy distintos. Sí, claro. Boca es compre y compre y compre, y aquí y aquí y aquí. River tiene un poco más de cantera, un poco más distinto. Y por más que hayan perdido esta semana 3-0, ¿no? ¿Y cuál modelo ha sido más exitoso? River. En estos años River, pero en con Bianchi, pues Boca, ¿no? Ah, sí, 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 claro. No, pues es que ese Bianchi cada vez que me convenzo más es que lo armaron a punta de chequera. Volvemos a lo mismo. Miren los cuatro últimos campeonatos de Colombia. Dos los ha ganado Junior y dos América. Sí. Y son modelos muy distintos. Eso sí es cierto. América no tiene la chequera que tiene el Junior. Totalmente. Y valdría la pena eso, hablarlo en una próxima edición. Bueno, ya muchachos, pues, puesto esto ha sido Estadio Azul, mil y mil gracias a ustedes por su compañía, por todo lo que nos han apoyado. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, a que nos sigan en nuestras redes sociales que están ahí abajito en el logo. Ahí está Facebook, Estadio Azul MFC, Twitter, Azul, Raya Abajo, MFC. En el canal de YouTube también los invitamos a que se suscriban, a que les toquen la campanita. Muchachos, este es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo porque amamos esta camiseta, porque nos gusta, porque nos gusta hablar de fútbol, porque sentimos estos colores y porque de verdad queremos que Millonarios vuelva a ser grande pronto. Que salgamos de esta bien. Que eso es lo más importante. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Así que muchachos, mil y mil gracias a ustedes por su audiencia, nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Una feliz noche para todos y cuídense todos muchos, cuiden a sus familias por favor. Chao Julio, chao Juan y muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Chao. Chao.